... Eddie Mannix se encarga de solucionar todos los problemas de un gran estudio de Hollywood. Lidiar con la prensa, hablar con sacerdotes si se va a rodar una epopeya bíblica o mediar entre directores y actores son algunos de sus quehaceres diarios. Pero todo cambia cuando la estrella cinematográfica de la gran producción del año desaparece. Buenas noches y bienvenidos a Vivir de Cine, el programa dirigido y producido por José Ignacio Cuenca desde Hollywood, la meca del cine. Esta noche hablamos de Abe César, la nueva película de los hermanos Coen, que cuenta con un reparto de lujo. Veamos el tráiler. Perdóname, padre, porque he pecado. ¿Cuánto hace de tu última confesión? 27 horas. Es muy poco tiempo. No eres tan malo. Aquí en Capital Pictures, como sabéis, millones de personas esperan de nosotros información, inspiración y sí, entretenimiento. Y vamos a dárselo. Y acción. Un ejército de técnicos y actores, artistas de primer orden, trabajando muy duro para llevar a la pantalla nuestro mayor estreno del año. Abe César es una película de prestigio con una de las mayores estrellas del mundo. Bear Whitlock. Una verdad que veríamos si tuviéramos... Si tuviera... ...mos... Fe, fe, brr, fe. ¡Corten! Señor Mannix. ¿Qué pasa? El director no encuentra a Bear Whitlock. Lo han pasado por debajo de mi puerta. Tenemos a su estrella de cine. Reúnan 100.000 dólares y esperen instrucciones. Quienes somos... ...el futuro. Hola, Bart. Hola, señor Mannix. Lorenz, Toby, gracias a todos por venir. El estudio necesita vuestra ayuda. Bear Whitlock ha sido secuestrado. Eso es malo. Malo para todas las estrellas de cine. Han pasado 24 horas, pero le estamos buscando. No queremos que salga en la prensa amarilla. Esto va a costarle al estudio mucho dinero. Y ahí es donde entras tú. Necesito efectivo. Debe de tener unos brazos muy fuertes. ¿Cuesta mucho estrucarlo así? Es parte de mi trabajo, señorita. Me gustaría saber qué es lo que está pasando aquí. Veinte millones de lectores quieren la verdad, Eddie. ¿La verdad? Sí. Eddie. Esto es un drama, Mannix. Un auténtico drama. Señor Mannix, sé que es disparatado, pero le llama a alguien desde el futuro. Dios santo. Estelar reparto en la última producción de los Coen, que cuenta con nombres como los de George Brolin, George Clooney, Scarlett Johansson, Ralph Fimms y Channing Tatum, que protagonizan esta comedia musical ambientada en los años 50. Hemos hablado con el primero de ellos, quien precisamente interpreta a Eddie, un mediador que tendrá que hacer lo inimaginable por respetar la vida y la intimidad de las estrellas de cine. ¿Pero qué destaca a George Brolin de esta película y, sobre todo, de su último personaje? No sé. Para mí, simplemente, el film es realmente seguido a través del labyrinth de este hombre, de esta figura de Cristo. Es cosmeticamente, es un tipo de maldito, pero creo que interiormente, es como de Cristo, va a través de este labyrinth de debauchos de Hollywood y mantiene a sus hijos en check para impresionar su boss, God, o Nick Skank, en este caso. Y creo que es un personaje heroico, es muy divertido, porque no pensaba mucho de esto antes, pero yo me he visto, cuando me he visto el filme un par de días hace, porque he he ido haciendo otro filme, y realmente ver el personaje heroico de este hombre es maravilloso, es divertido, y hay muchas maravillas que se han hecho, pero también es un tipo de maldito, y es un tipo de maldito, y es un tipo de maldito diplomático en tratando de hacer bien, no solo por él, por su familia, pero también por su boss. ¿Alguna otra idea de con quién te podrías casar? No pienso volver a hacerlo, ya he pasado por dos matrimonios y al estudio le costó un montón de pasta desmontarlos. Bueno, tuvimos que hacer que los anularan, uno era un mafioso de poca monta. Vince no era de poca monta. Y Buddy Flynn era el líder de una banda con un largo historial de consumo de drogas. Sí, sí, lo que yo decía, eran un par de canallas, casarme con un tercer canalla no me va a hacer ningún bien. Hemos ofrecido a algunos jóvenes educados y muy limpios. Niños bonitos, atontados y mariquitas, ¿qué pasa? ¿Crees que si hubiera un hombre bueno y formal no lo habría enganchado? ¿Y qué hay de Arn Sesslum? Él es el padre, ¿verdad? Sí, sí. El matrimonio no tiene por qué durar para siempre, pero Diana, tener un niño sin un padre representaría un problema de relaciones públicas para el estudio. Las películas acuáticas nos funcionan muy bien. Pues ponte tú un culo de pez y cásate con Arn Sesslum. Las películas nos benefician a todos y son un tributo a ti y el público te adora porque sabe lo inocente que eres. Eso es cierto. Déjame ver si Arn está abierto al matrimonio. ¿Seguro que es el padre? Sí, sí, por supuesto que es el padre, sí. Los oscarizados hermanos Coen vuelven con más fuerza que nunca tres años después de que estrenaran a propósito de Lewin Davis. Tanto es así que dos de los protagonistas indiscutibles, Channing Tatum y George Clooney, han querido contarnos cuáles han sido las mejores anécdotas del rodaje. Yo creo que es como su fantasía de caminar a un estudio de la ciudad durante los 50 años. Es como su sueño, su sueño, su sueño de eso. Y ellos encantan, ellos están giggling el tiempo todo el tiempo. Bueno, es una buena idea porque están detrás del monitor y se gira. Sí. Es tan loud que piensas que el señor es como... Sí, es como... Es como... Es como... Es como... Es como... No, 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 no. No, 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 no. Oh, my God, that's so right. That's so hard, guys. Si fuera algo tan simple... No, 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 mírame la boca. Si fuera algo tan simple. Si fuera algo tan simple. Deja la cabeza quieta. Si fuera algo tan simple. Si fuera algo tan simple. Si fuera algo tan simple. Yo intento decirlo, señor Lorenz. Lorenz. Creía... Hace un minuto era Lorenz. No, podemos usar los nombres de pila, querido. Lorenz está bien, igual que yo te llamo Joby. Vale. Bien. Si fuera algo tan simple. Si fuera algo... Baja la mano. Si fuera algo tan simple. Ligera. Dí la frase. Si fuera algo tan simple. Ligera. No, no digas ligera. Dí la frase ligera. Tras inaugurar la pasada edición del Festival de Berlín, Abe César llega a nuestras pantallas este viernes para dejarnos boquiabiertos. Si quieren disfrutar del arte que desprenden una vez más los hermanos Cohen, no duden en acudir a su sala más cercana. Esto es todo por hoy. Nosotros volvemos la semana que viene con 13 horas. Los soldados secretos de Benghazi. No olviden que tienen una cita también en Radio Inter Economía a la una de la madrugada. Hasta entonces, vivan de cine. ¡Pare, pare, inspección! Lo siento, no puedo hacer eso. Chicos, este es Jack Silva, diestro Seals encoronado y sabe de qué va el rollo. Solicitamos asistencia inmediata. ¡Estamos desbordados! Tienes a un embajador de los Estados Unidos en peligro. Tienes que enviarnos a nosotros. Nadie sabe que estamos aquí. Os esperáis. Ninguno tiene por qué ir, pero somos la única ayuda que tienen. ¡No os salgáis! Como lo vengáis pronto. ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a entrar! ¡Estamos en la propiedad! ¡Estoy en el tejado! ¡No me dejéis! ¡Nos disparan! ¡Jefe! ¡Esperamos, amigos! ¡No sé nada de ningún amigo! ¡Que vengan! ¡Que vengan! No he pensado en mi familia ni una vez. Pero ahora sí. Aquí arriba, en medio de este infierno. Dime, ¿qué hago? Piensa en mis niñas, tío. Cada vez que vuelvo con Becky y esas niñas, pienso, ya están. Me quedo aquí. ¡Landas, ganadas! ¡Más de ese hijo de puta! Luego pasa algo y acabo aquí. ¡Me han dado! ¡Más de ese hijo de puta! ¡Más de ese hijo! Gracias.